Bienvenidos a Nueva Música, el podcast de Radio Disney, con los lanzamientos musicales más importantes de la semana. Tus oídos, un paso adelante. Este episodio comienza con un nuevo trabajo discográfico. One for Tree es el título que Katy Perry eligió para su nuevo proyecto. La estrella estadounidense propuso crear un álbum dance pop, audaz, exuberante y festivo con la simbólica expresión numérica del amor 143 o One for Tree como mensaje principal. El resultado es un disco repleto de canciones. Junto a este lanzamiento llega Gorgeous, otra de sus propuestas musicales de la gran Katy Perry. El renombrado artista argentino, Adel Pintos, sorprende una vez más a sus seguidores con el lanzamiento de su más reciente sencillo, una conmovedora versión del icónico tema Me Dediqué a Perderte, popularizado originalmente por Alejandro Fernández. Este lanzamiento sigue el camino iniciado con su interpretación de De Repente, de Soraya, dentro de un marco conceptual en el que Abel presenta canciones que siempre ha sentido como propias y que hubiese deseado escribir. En esta ocasión, Abel une fuerzas con el talentoso dúo mexicano Hush. Así suena la versión de Me Dediqué a Perderte, de Abel Pintos y Hush. Me dediqué a perderte y me ausenté en momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a no verte y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme. El joven cantautor Jerónimo Sims continúa su etapa como solista y presenta Septiembre. Con este trabajo, Jerónimo marca el inicio de un nuevo capítulo en su carrera, reflejando su evolución musical. Septiembre ya vuelve, prometo subirme a ese tren que partió con mi suerte en septiembre. Si no vuelve me juro encontrarla, cueste lo que cueste, cueste lo que cueste. El boricua Pedro Capó llega con su nueva canción, Adiós, se titula su propuesta musical. Mientras continúa su gira de conciertos por Latinoamérica, Pedro Capó le dedica tiempo a lanzar nuevas canciones. Así suena Adiós en el podcast de tu radio. Decir adiós, perderte en un abrazo, fundirnos en un beso, a veces el mejor. Decir adiós, que barrer los pedazos de lo que un día fuimos, dime quién te gustó. Maluma sorprendió a sus fanáticos al revelar su participación en la versión remix del tema Onana de su compatriota Capó. Lo sorprendente de esta versión es que no solo se sumó Maluma, también se unieron Ryan Castro y Nicky Jam. Llega a nueva música el remix de Onana, Capó, Maluma, Ryan Castro y Nicky Jam. Darumas Una historia tan hermosa, en este tiempo no se ve. Oh, nana, oh, nana, oh, nana, oh, nana, oh, nana, oh, nana, mira la luna y siente que... Maluma, Pepe, Pepe, susurrando. Cuánta conexión, casi pues te lego igual me quemas. Con tus caderas al primer... Con un sorprendente sonido funk latinoamericano, Darumas sigue revolucionando la industria. La nueva girl band llega con Franco Tirador, su nueva canción. En pleno festejo por estar nominadas a los Latin Grammy 2024, lanzan un nuevo trabajo. Y lo escuchás en el podcast de tu radio. No, 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 no Stop a Fake es el título de la nueva canción de Abba Max Continuando con el estilo en el que se destaca Dance Pop, Abba Max presenta Stop a Fake Y suena aquí, en el podcast de Radio Disney Nueva música te trae artistas y canciones para descubrir Jimmy Sabori llega con su primer sencillo de su segundo álbum Familia es lo nuevo con producción mixta entre Argentina y Jamaica En donde el joven Jimmy Sabori comienza su nueva etapa musical Quiero estar junto a mi familia Llenos de amor y de armonía En mi corazón ellos son mi prioridad Buena vibración, gracias por estar Hacen que los días y la noche duren más Se fue en el frío y se borró la oscuridad Hoy las intenciones como lluvia caerán Fuerza infinita que abunda hacia el mar Christopher Uckerman presenta Pase lo que pase El primer track de su nueva era musical En la que presenta una propuesta pop fusión Donde explora el concepto de almas gemelas A través del espacio y el tiempo Permaneciendo juntas a través de distintas vidas Creada junto al artista Juan Arisa Marca el inicio de una nueva etapa Para Christopher luego de formar parte de RBD No fue fácil encontrarnos Pase lo que pase irá Más difícil es quedarnos Te veo en la distancia Y así el tiempo corre toda eternidad Es inevitable como gravedad No fue fácil encontrarnos Nelly Furtado sigue lanzando canciones De su último disco titulado Seven Entre los invitados tenemos a Blackie Charlotte Day Wilson Bomba Estéreo Entre otros Ahora llega con Honesty Una nueva canción Y la descubrimos juntos En el podcast de tu radio Llega el artista de Emergente Juan de Young Músico, compositor y cantante argentino Sueños Lúcidos Es el primer sencillo del próximo disco de Juan de Young Que marca el inicio de una serie de lanzamientos Con una fusión innovadora de reggae Con influencias contemporáneas Y con colaboraciones destacadas como Neo Pistea Señor Wilson Llevando su música a nuevas alturas Así suena Sueños Lúcidos De Juan de Young Sabes una cosa De tus mentiras Para ensantaridad No para sangrar Oh Y el dicho de rosas Que era nuestra vida Se volvió un horrible y maldito lugar No puedo dormirme No puedo Ni luz y de infierno Hay nuevas canciones Artistas y discos para descubrir Nueva música en tu radio Radio Disney Tus oídos Un paso adelante 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 Gracias.